Las principales sanciones que están afectando al pueblo de Nicaragua son las que ha implementado el gobierno de Daniel Ortega al cercenar los derechos de los ciudadanos, explica el empresario José Dolores Blandino. Que el Carmen deje de sancionarnos, estamos cansados de que el Carmen nos reprime, nos echa presos, nos cobra más la energía eléctrica, nos cobra más la gasolina, ya dejen de sancionar al pueblo de Nicaragua. Esas son las sanciones que nos están afectando. Las otras sanciones que vienen de los países europeos, canadienses, Estados Unidos, hombre, es el mundo que se pone en una orquesta de que hay que democratizar esto, de que hay que buscar cómo entender que hay gente que pensamos distinto a lo que está en el Carmen y que tenemos derechos y que se respeten nuestros derechos. Ya estos animales no tienen razón de ser, aquí no tienen por qué violentar nuestros derechos. Ya es tiempo que se retiren, que entiendan que el mundo ahora es civilizado. No es un discursito de amorcito, que no sé cuánto, que todo así. El discurso debe ser de darle la libertad al pueblo y que el pueblo tome su lugar. Resalta su preocupación por la afectación comercial que podría tener la irresponsabilidad del gobierno por su política represiva. Me preocupa lo de las sanciones porque las sanciones van cada vez más creciendo. Nicaragua firmó muchos convenios de comercio con Europa, con los Estados Unidos, con Canadá y la mayoría de los convenios tienen un índice, ahí tienen un capítulo de democracia. Y si eso no se da, pues se van a suspender esos convenios. Y entonces sí, las sanciones van a venir contra el pueblo de Nicaragua por haber incumplido este gobierno, los convenios internacionales que firmamos y que al día de hoy no los estamos cumpliendo. ¿Son importantes socios comerciales para Nicaragua los que le están llamando la atención al gobierno de Ortega? Por supuesto, para mí es el segundo mercado después de Estados Unidos, en ese momento fue Venezuela y volvió otra vez a agarrarlo a Europa. Y ahí estás hablando de la exportación de carne, azúcar, café, que es fuerte. De licores también entiendo que hay bastante para Europa. Pero el problema fundamental es que el pueblo de Nicaragua en esta pandemia que tenemos, pues, estamos con el coronavirus, estamos con un gobierno que no tiene el mínimo sentimiento con el pueblo. Marcos Medina, Noticias 12.